Disculpe usted señora por haberme atrevido A decirle que la quiero pero usted tiene otro amor Disculpe usted señora por haberle amado tanto Todo se vuelve llanto aquí en mi corazón Quererle es mi delirio, amarle es mi pecado Sabiendo que es ajena la quiero hacer pecar Disculpe usted señora, disculpe usted señora No volveré yo a amar a mujeres casadas Que tengan compromiso De hoy en adelante Pagar es mi destino Quererle es mi delirio, amarle es mi pecado Sabiendo que es ajena la quiero hacer pecar Disculpe usted señora, disculpe usted señora No volveré yo a amar Quererle es mi delirio, amarle es mi pecado Sabiendo que es ajena la quiero hacer pecar Disculpe usted señora, disculpe usted señora No volveré yo a amar A mujeres casadas Que tengan compromiso Que tengan compromiso De hoy en adelante Pagar es mi destino Quererle es mi delirio, amarle es mi pecado Sabiendo que es ajena la quiero hacer pecar Disculpe usted señora, disculpe usted señora Disculpe usted señora, no volveré yo a amar Disculpe usted señora, no volveré yo a amar Gracias.